Omar Francisco Buccelli, especialista en Derecho Tributario, Nacional e Internacional, presenta De Taquito con Marino, con Marino Millán. Nada más fácil en esta profesión del periodismo deportivo que criticar a un técnico e inclusive destrozar a un técnico de fútbol. Porque es muy sencillo, en alguna oportunidad alguien dijo que los técnicos siempre eran contratados por buenos y los sacaban por malos. Pues es la triste realidad de un técnico de fútbol. La gran mayoría salen porque los resultados no le favorecen, porque los resultados no son los ideales y mucho menos lo que espera la afición o la clonica deportiva. 9 de julio con esa año toca fondo. Y toca fondo justamente por eso. Porque el equipo está de mal en peor. Frente del Deportes Colima ha sido una presentación muy pobre, ha sido goleado el Deportivo Cali 3x1. Y bueno, vamos a agradecerle a SIPA porque fueron 5 goles marcados por el Toribán, dos invalidados que eran legítimos. El técnico entró ya una confusión tremenda. Lo dije en la transmisión de Pascual Iguerra. ¿Qué lujo dejar en el banco jugadores como Manga? ¿Cierto? Como Vizca y Sacú, por ejemplo. Y como Nizarazo. Ahora la gente dirá, ingresaron para la parte complementaria. Sí, pero ingresaron a cuentacotas. Primero uno, luego el otro. Y de último, Vizca y Sacú. Además, apagar incendios porque ya el partido estaba en favor del poder Toribés. Entonces puede ser muy difícil realmente que uno o dos jugadores le cambien la cara un partido en poco tiempo cuando ya prácticamente está decidido. Bueno, pero el técnico tendrá sus razones. Después dice que se ha equivocado en los campos, que el equipo debió continuar. O empezó a jugar. Y con ese estaba aprendiendo. Sí, hay una confusión tremenda. Y yo no quisiera estar en los zapatos del técnico del equipo deportivo. Yo creo que todos los técnicos cumplen un día un ciclo en un equipo. No en paro decía a Carlos Pilarlo que un técnico no podría estar más de dos temporadas, de dos años en un equipo de fútbol. Independiente de los resultados, tenía que largar, dicen ellos los argentinos. ¿Por qué? Porque había un desgaste. Un desgaste con la novedad de jugadores, con los directivos, con la prensa, con la hinchada en general. Y yo eso lo comparto. Pero es que en el Deportivo Cali se desgasta por la vida de los técnicos. Ese pedacito es el que realmente no me cuadra. Es que Julio tiene creo que cinco meses en el Deportivo Cali. No diría más de 30 partidos. Entonces sí, lo que dice Lilarro es cierto, por ejemplo. Porque cada dos años el técnico debe irse independiente de resultados. Pero es que en el Deportivo Cali se desgasta demasiado rápido. Muy rápido. ¿Cuántos técnicos lleva Deportivo Cali en los últimos años? Además Julio Comezaña lo debe entrever en la red de prensa. Que hay cosas al interior del Deportivo Cali que desde luego inciden para este tipo de resultados. Yo creo sinceramente que los días de Julio Comezaña están contados. Claro, porque es inagantable la situación. Deportivo Cali está por fuera de los ocho. Deportivo Cali ya comienza a trabajar contra el reloj. Y Deportivo Cali ha dejado con Julio Comezaña una ilusión en el torneo anterior. Pensaba donde con los refuerzos. Y ya conociendo más el grupo, pues Deportivo Cali iba a mejorar mucho más. Inclusive se comprometió sin querer le preguntar con nosotros. Como dijo que saldría campeón. No, muy complicado lo del Deportivo Cali. ¿Qué pasa al interior? En Deportivo Cali nadie sabe nada. Si uno pregunta al directivo, el directivo dice no sabe qué está pasando. El técnico no sabe qué está pasando. Los jugadores no saben qué está pasando. No habrá con Julio siempre. En Deportivo Cali nunca se sabe qué es lo que está pasando. Terrible, ¿no? Muy complicado, muy difícil sacar adelante un equipo de ese juego. ¿Qué era la junta directiva? Bueno, la cambiaron íntegramente toda. Y si miramos resultados, la junta directiva, la anterior, la perversa, la pobreza de toda la historia, por lo menos se ganó un título. Que fue de la junta de Copa Posto Bo. Esta de hoy, inclusive que hoy vi nada de Copa Posto Bo. ¿Para dónde va el Deportivo Cali? Yo no lo sé. Tampoco. Entro en esa de que nadie sabe qué pasa el Deportivo Cali. Bien particular, bien extraño. A ver si alguien puede cifrar esa incógnita. Por lo menos ha sido lo yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!